Recuérdame cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra casa se miren que piensas Recuérdame Recuérdame cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza se junten y me abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin rencor y sin medida Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame, recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo y tu amor no me calientan Si el deseo y tu amor no me calientan Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame amándote, esperándote tranquila, sin rencor y sin medida Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame, recuérdame que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame amándote, mirándote a los ojos, atándome a tu vida